Música Buenas noches amigos, esta es la edición Sado de Punto de Vista y queremos comentar algunas reacciones que han habido en la región producto todavía de esta desorden de la semana, lunes y martes de procesión han habido varios incendios y nosotros nos preguntamos hasta dónde el enfoque de ordenamiento territorial está siendo asumido por las autoridades ha habido un conjunto de discrepancias por lo que generaron los ambulantes si bien fue inicio de semana, creo que corresponde en este caso a las autoridades tener un mayor control entendiendo que somos una zona de riesgos por el tema de los sismos que se han venido dando, por el tema de los continuos incendios en los tres últimos meses que llama la atención se han producido en el centro de la ciudad el último en Parcona pero también en la calle Lima en pleno centro de la ciudad los cables y los cordones y la acumulación del personal de ambulantes tomaron las calles de una manera que la verdad generó un caos en todo el perímetro y creo que ahí hay una responsabilidad también de las autoridades de este tema queremos un poco precisar que hoy vamos a entrevistar a la señora Pilar Mendoza Espinosa ella es abogada, secretaria ejecutiva de la mesa de concertación de lucha contra la pobreza a nivel de la región ICA ¿cuál es el tema que vamos a abordar con ella? la mesa levanta un conjunto de enfoques a favor del desarrollo de la región trabaja de manera multidisciplinaria y multisectorial con el Estado pero también con sociedad civil se ha enmarcado hace un mes más o menos la campaña de buen trato por la niñez hay tres elementos que me planteaba ella se están dando prioridad que es el tema de educación, de protección y de salud educación recordemos que el viceministro de educación Martín Vega y hemos repisado en algún momento porque lo entrevistamos acá que hay un tema que está estancado con la comprensión lectora y el razonamiento matemático pero también teniendo aquí en el mismo set al doctor de la Dirección de Salud de las Personas Alberto Hernández nos planteaba la mesa que se ha constituido inicialmente de crisis por el tema de lo que se presentaron en los meses de agosto del H1N1 ahora se va a trabajar todo el campo de salud pública exponiéndole el acento a la situación de la niñez señora Pilar Mendoza, buenas noches, bienvenida así es la introducción en términos de que a veces uno asocia buen trato y al tema de violencia ¿no? o el tema de calidez humana y de relacionamiento aquí hay salud, educación y protección me decía usted, buenas noches, bienvenida a Punto de Vista buenas noches, un saludo para los televidentes de tu programa si es cierto, generalmente se asocia el tema de buen trato para la niñez relacionado a toda forma de violencia física, psicológica o sexual pero sin embargo el buen trato para la niñez va mucho más allá con indicadores que uno debe de tomar en cuenta y que son todavía preocupantes en la región ICA ya tenemos en el tema de educación, como tú bien lo mencionas el tema de comprensión lectora en lógico-matemática y que ha tenido una baja preocupante de acuerdo a la evaluación censal de los estudiantes del nivel 2 también tenemos todavía cifras preocupantes en el tema de desnutrición crónica y anemia que en ICA está alcanzando de acuerdo al patrón de referencia de la Organización Mundial de la Salud en 7,9% en el año 2010 se suscribió una agenda que plantea metas con quienes eran candidatos en ese entonces al gobierno regional dentro de ello el que es ahora presidente el doctor Alonso Navarro fue uno de los que suscribieron la agenda y se comprometió a trabajar para poder reducir estos índices si bien es cierto en los niños de menores de 5 años mira, en relación a la desnutrición crónica hay una ligera hay una ligera baja de 0.2% en el año 2009 teníamos 8,1% de desnutrición crónica y en el año 2012 tenemos 7,9% entonces la reducción no es sustancial a pesar de que ICA somos una región agroexportadora con un crecimiento económico sustancial también que debería indicarnos una reducción mucho más alta sin embargo todavía no lo tenemos en relación a la anemia también podemos mencionar que en el año 2009 teníamos los indicadores de anemia eran de 45% aproximadamente y en el año 2012 ¿en menores de 5 años? en niños y niñas menores de 5 años y en el año 2012 tenemos el porcentaje alcanza al 39,9% entonces no hay una reducción drástica importante que nos pueda señalar que vamos por el buen camino entonces ahí es donde se necesita reforzar estrategias o replantear las estrategias porque el presupuesto que se viene asignando desde el Ministerio de Economía y Finanzas ha ido incrementándose en más del 400% o sea cuatro veces más de lo que teníamos en el año 2009 sin embargo las cifras no son contundencias no reflejan la contundencia le pregunto esto porque el doctor Luis Alberto Hernández Cabrera, director de salud de las personas de la dirección regional de salud lo entrevistamos quien nos planteaba o le planteamos mejor dicho la preocupación de qué papel iba a hacer ahora la mesa el comité de crisis que se había formado por el H1 y directamente nos dijo que se iba a convertir en la mesa que iba a mirar la salud pública y él también nos mencionó estas estadísticas preocupantes en que no se habían revertido pero que eran muy escasos los niveles de mejora ahora que son parte de esta campaña de buen trato por la niñez se han generado encuentros ustedes se han sumado a esta preocupación ellos lo son ¿cómo se están dando este nivel de relación? Así es, en esta campaña que no es solamente de este año sino que tiene una data del año 2002 que a nivel nacional se han venido realizando involucra a todos los sectores principalmente los sectores del Estado está el sector educación sector salud está el gobierno regional la gerencia regional de desarrollo social están las municipalidades provinciales y distritales que son competentes para poder intervenir a través de las políticas públicas que se vienen dando y la asignación también del presupuesto ¿cuál es el rol que van a asumir? ¿diálogos, conversaciones concertación generar algunas actividades o esto que usted señala políticas públicas y presupuesto? Tiene que ir acompañado principalmente las políticas públicas con las estrategias de intervención es decir las acciones que deben de ser operativizados en los planes de trabajos institucionales pero también a sociedad civil nos corresponde ejercer el rol de monitoreo seguimiento y acompañamiento a la implementación de estas estrategias no es solamente la responsabilidad del sector público de poder intervenir sino también tenemos un rol nosotros y nosotras que cumplir para que la política en realidad funcione porque de lo contrario estas cifras que estamos señalando y que son cifras frías que podemos verlas pero al mismo tiempo nos conlleva hacer una reflexión muy profunda van a continuar o de repente van a incrementarse y las brechas de inequidad lógicamente también se van a incrementar para un poco ganar tiempo entrando al campo de la educación pero no dejando de lado el campo de la salud el tema de la salud es como los centros educativos las instituciones educativas los docentes para decirlo mejor están contribuyendo porque es fácil detectar un niño que está desnutrido o que tiene anemia el rendimiento escolar el cabello delgadito medio apajoso amarillo suele dormirse no prestar atención ¿no? ¿cómo se están dando estos campos de relacionamiento entendiendo además el nivel de estadística de razonamiento matemático comprensión lectora y logros de aprendizaje que es lo que está levantando el Ministerio de Educación sí allí nosotros venimos también trabajando de manera articulada y realizando ese seguimiento que te menciono con el programa logros de aprendizajes el PELA que lo tiene a cargo el sector de educación porque los docentes necesitan el acompañamiento pedagógico para poder mejorar estos niveles porque mira de acuerdo a la evaluación censal que ya de repente deben de conocer en el año 2011 teníamos el indicador en relación a matemática de 18.5% en el año 2012 bajó a 16.8% en matemática y en comprensión lectora de 37.6% en el año 2011 a 35.7% en el año 2012 entonces son porcentajes preocupantes que se necesita reforzar por lo menos la estrategia del programa de educación logros de aprendizajes contribuye está contribuyendo de alguna manera pero se necesita ampliarlo porque el programa PELA no está llegando a todas las instituciones educativas de la región ICA solamente está segmentada la zona rural que son lógicamente un sector vulnerable y que necesita también un acompañamiento pedagógico muy cercano sino también la zona urbano marginal porque allí es donde también se están encontrando esta reducción de los logros en educación y allí necesitamos levantar seguir poniendo en agenda estos temas es por eso que es parte del objetivo de esta campaña dar a conocer cuánto se ha avanzado en estos indicadores relacionados a los niños hemos observado nosotros en particular es que el proceso de logros de aprendizaje es para motivar al alumno o al estudiante que menos rendimiento tiene y provocar su autoestima y ir motivando sus pocos aprendizajes que tiene poco en poco pero cuando hemos estado en varios centros educativos nos preocupa que el que siempre sale a exponer el que es presentado es el alumno que está en mejor nivel de educación entonces como que sentimos que hay una brecha o no se está entendiendo o es que no hay que mostrar y se muestra el alumno al primero en la aula claro es que ahí se necesita el trabajo articulado para conocer las causas porque si es cierto puede ser de que haya un líder que tiene un mejor trato en su casa una mejor alimentación sin embargo hay otros niños y niñas que son la mayoría en la zona rural en que están con niveles de nutrición o con anemia y al cual el docente tiene que ponerle la atención así es con nivel es el que tiene que mostrar el nivel de logro es por eso que nosotros siempre estamos insistiendo en que los niveles de articulación no solamente son salud de educación sino también los programas sociales que se están implementando a nivel nacional tenemos el programa Cali Warma tenemos el programa CUNAMAS que son quienes atienden a los niños desde la primera infancia y allí no solamente es de que el programa por ejemplo Cali Warma deba de entregar los alimentos sino como se articula con salud para conocer donde están o quienes son los niños y niñas detectados con desnutrición crónica o con anemia para poder darle una atención prioritaria pero partiendo desde atacar las causas que conlleva que estos niños y niñas tengan la desnutrición crónica en ese sentido también hay una preocupación porque los programas de este tanto Cali Warma como CUNAMAS han tenido problemas en todo el país y en ICA recientemente el tema de la calidad de alimentos en fin y el del niñito que se murió y que fue parte y total no fue inscrito generó también algunas situaciones me indican que tenemos un minuto que daba el tema de protección y es el más grave en la región Chincha registra mayores casos dicho también por la propia ministra de la Mujera cuando inauguró uno de los censos ahora poco en Tinguiña pero el tema es un problema estructural ¿cómo se está encarando y cuál es la participación que debiéramos tener quienes no somos parte del Estado y quienes estamos en el lado de los medios? Mira, si bien es cierto o se han venido implementando nuevos centros de emergencia mujer o las de munas fortaleciendo algunas de munas en municipalidades distritales o provinciales sin embargo el tema de violencia infantil todavía no está considerado como un programa estratégico como si lo está el programa articulado nutricional como el programa salud materno neonatal el programa de identidad el problema de la violencia física psicológica y sexual necesita ser reforzado de manera multisectorial para que la atención sea integral y se le puede asignar el presupuesto necesario y con metas planteadas en la reducción ¿y por qué no? ¿y por qué no está siendo parte? Mira, hasta el año pasado estaba el tema de protección a la infancia como un programa estratégico pero que no contaba con presupuesto a nivel nacional este año en el 2013 ya no está como programa estratégico y esa es una gran preocupación que se debe de retomar en las mesas de trabajo para poder incidir en que este programa de violencia infantil dentro del ministerio dentro del ministerio pero las direcciones sectoriales sí tienen presupuesto y pueden hacer un poco pero pueden ayudar muchísimo si son considerados como estratégicos porque si es cierto se están dando incentivos a nivel de metas claro se están dando incentivos a nivel de municipalidades pero sin embargo tenemos cifras preocupantes sobre todo en el tema de violencia sexual por cierto ¿qué people juegan las municipalidades? porque usted ha hablado de las direcciones sectoriales el viceministro Martín Vega lo que cuestionó tremendamente fue que las municipalidades debieran invertir en el tema de educación y todas estaban ausentes salvo chinchas que vinieron alguna que otra aquí en este caso ¿cuál debiera ser su rol o cómo debiera ser más presión? aquí debiera de jugar un rol preventivo promocional principalmente pero lógicamente con la asignación de presupuesto con la conformación de equipos técnicos multidisciplinarios que estén instalados en todos los distritos con unas de MUNA que son quienes están instalados en las municipalidades distritales debidamente implementado con un espacio físico propio con jefes realmente abogados con profesionales como te repito multidisciplinario porque no solamente es la asesoría legal que se le debe de brindar a un niño o niña que va con problemas ante a una de MUNA sino también con la recuperación para eso se necesita tener un profesional en psicología se necesita un asistente social que permita ser lógicamente para la asesoría jurídica entonces el abordaje tiene que ser integral es por eso que se está abordando también como parte de esta campaña por el buen trato para la niñez porque tiene que intervenirse en estos tres ejes prioritariamente ahora finalmente más allá de las acciones usted ya ha planteado la situación la problemática que se busca la articulación y revertir estos datos claro que sí se necesita reforzar los niveles de articulación para poder reducir sustancialmente estos preocupantes indicadores que estamos señalando por eso es de que la mesa de concertación promueve campañas como esta que no son campañas aisladas sino que involucra a todo el conjunto de la población que tiene que ver con el tema de la infancia que nos compete a todos y padres así es cómo ir mirando las causas para poder plantear los correctivos y la intervención de manera organizada y planificada Muy bien señora Pilar muchísimas gracias por esta participación bastante nutrida a mí me deja algunas interrogantes pero me ha ilustrado sobre todo la preocupación a los ejes porque a veces uno dice buen trato y generalmente es protección es promoción bajar niveles de violencia y acá está buscando una integralidad y está atacando el tema del desarrollo hemos dialogado con la abogada la autora Pilar Mendoza Espinosa secretaria ejecutiva de la mesa de concertación de lucha contra la pobreza a nivel de la región y confiemos que pueda tener respaldo no solamente de quienes deben estar sino también de la sociedad civil y del ciudadano común y corriente por lo menos mostrar su preocupación en estos tres temas que son o estos ejes importantes nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en Punto de Vista en Punto de Vista Gracias.